San Valentín San Valentín, pregúntale al creador que esté a la altura Se ampara nuestro amor por santo y bueno Tú que eres el patrón de la ternura De los enamorados mensajeros Tú que eres el patrón de la ternura De los enamorados mensajeros Quisiera con tu ayuda celebrar Feliz 2014 de febrero Gracias te doy a ti porque has sabido Hacerte nuestro amor un lazo eterno Gracias te doy a ti porque has sabido Hacerte nuestro amor un lazo eterno San Valentín Pregúntale al creador que esté a la altura Si ampara nuestro amor por santo y bueno Tú que eres el patrón de la ternura De los enamorados mensajeros Tú que eres el patrón de la ternura De los enamorados mensajeros Quisiera con tu ayuda celebrar Feliz 2014 de febrero Gracias te doy a ti porque has sabido Hacerte nuestro amor un lazo eterno Gracias te doy a ti porque has sabido Hacerte nuestro amor un lazo eterno ¡Gracias!